La 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 la... No lo sabe y no. La 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 la... Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No llegaron todos y tampoco sé si. Y la verdad, tengo las mismas ganas de coger una guitarra y cantarle a la wasa... Esto me ha conectado. Y... Y encontré diferentes maneras de expresar Lo que siente la reacción de tu cara Tu cuerpo, tus manos, tu abril, tu semillada Si no quieres que cante, dime, para ¡Para! ¡Sigue! Si queréis que cante, dime, sigue ¡Sigue! Encontré la belleza, la falsa apariencia La voz que no mienta, la bolsa, la mesa El dinero entre piernas, favores de vuelta Encontré tantas cosas que perdí la cuenta Encontré todo aquello que uno espera encontrarse La desilusión de los de hoy Y de los de antes No encontré De un poquito de piedad en los hombres La dedicación a lo que soy Es mi arma de aguante ¡Esa! Oye, ha sido cojonudo cruzarme contigo Todavía recuerdo lo primero que me dijo No prometo nada No voy bien vestido ¡Pero juro, dale Dios! ¡Que toque a mi amigo! Es tanta mandanga la que el cuerpo aguanta Espero que la parca subiera de borracha Y sueño agarrada con pasión ¡Esta no es tu vaca! ¡Quítame la belleza! Mi dura cabeza de goceador ¡Quítame lo que quieras! Si en esa me quejas a mí lo debo El camino ha sido largo Espera paciencia Que era lo mejor Sin ti nunca me ha llegado aquí Menos había aprendido a salir Yo encontré Toda aquella que no espera La desintuición de borracha Y de los de antes No encontré Ni un poquito de piedad en los hombres La dedicación a lo que soy Mas va yellow кто Y de los de antes La 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 ¡Pum! ¡Pum!